Suscribir Dejar comentario Y dar like Suscribir Hola a todos como estan Bienvenidos una vez mas a mi canal de coreano Soy el coreano de corea Y el dia de hoy estoy con La cuarentena de corea De hecho miren nada mas Otra vez la playera Dice cuarentena en ingles Y literal ya cuantos llevamos De cuarentena Selene Como tres semanas Como unos cinco mil años Literal se siente como cinco mil años El dia de hoy lo que vamos a hacer Es otra vez algo muy muy divertido Otro desmadre Otro desmadre no voy a maquillarme Jamas nunca porque Dijeron mucha gente en los comentarios De que miren parece chupitos Chupitos Este murcielos Tau Entonces ya jamas intentare Maquillarme Nunca nunca voy a pintar en mi cara Vamos a probar algo Muy 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 Famoso aqui en Mexico Adivina que es Famoso Tequila No Ya estaba de pedo hace dos dias Se me salio Tampoco mezcal No este torito No es alcohol No es alcohol Algo que los mexicanos aman Literal Todos los mexicanos aman Esta Bebida Bebida Dije bebida Esta bebida aman los mexicanos Osea yo creo que de los diez mexicanos Mas de nueve personas toman diariamente Estoy segurisima Ya sabes verdad Si claro Bueno entonces pues el dia de hoy vamos a estar probando esta bebida que aman los mexicanos Esa que estan pensando Oca cola Oca cola Oca cola Y aqui empezamos Bueno entonces ya les vamos a decir la respuesta de la pregunta Los mexicanos aman a esta bebida No pueden vivir sin esta bebida Pues ya saben no Ya mas o menos ustedes ya ubicaron que bebida estoy hablando Ni tequila ni mezcal Ni que Torito ni Pulqueria 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 Ok Y aqui les traigo esa bebida Y de hecho pues como estos dias no puedo usar Puesa de plastico Es una bolsa de papel no Puesa de papel Y aqui les traigo Es la famosa Tiempo de comercial Bueno entonces no se si salio de comercial o no Ok pero aqui ya estamos aqui sentados listos para probar esta bebida No es mexicana pero los aman Los aman Los mexicanos Ok Ahorita vamos a sacar Es el famoso Una Dos Tres Coca cola Uuuu Yo creo que coca cola es la bebida numero uno vendido aqui en mexico Si Osea veo diariamente muchisimos mexicanos tomando coca cola con los tacos con los tamales Con todo Con todo Con todas las comidas toman coca colacion Si Monterrey Llego a ser numero uno consumidor numero uno de todo el mundo Osea es la ciudad que consume mas coca de todo el mundo Monterrey es numero uno segura Llego una vez Ok llego una vez No se si siga haciendo pero llego una vez Llego una vez A ser la ciudad que consumia mas coca Ya 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 El link como que echa para atras No Yo le dije segura Ah llego una vez Llego una vez Dejeme en los comentarios si es cierto o si no para regañarla ok Regañar en la cama No De hecho no sabia que existia tantas variedades de coca cola pero encontre como 5 diferentes Tipos de coca Primero que nada esto es pues obviamente muy original Que muchos conocen Y despues sigue yo creo que esto tambien muchos toman Para entre comillas este para la dieta Para la dieta no Pero no creo que jala No creo que jala para la dieta pero aqui trajimos tambien sin azucar coca sin azucar Y despues sigue mire yo nunca he visto esta coca Es la primera vez que veo en los super miren nada mas Ustedes han visto este dice caffeine free Que no tiene caffeine free Libre de cafeina Libre de cafeina y tiene como color dorado Oh Color dorado Si no sabia que existia esta coca Estas dos tampoco he visto Ok Nada mas he escuchado que existia estas dos Primero que nada este es miren que raro Es esto Es coca cola con cafe Si Coca cola con cafe literal Creo que pues me imagino que lleva cafe no Dice espresso coca cola con cafe Osea expresso Literal es cafe Si si por ultimo aqui trajimos vanilla coke Le encanta mi hermano Te acuerdas la historia Que tengo un hermano menor Y cuando se fue a estados unidos Queria buscar este vanilla coke Para probar coca de vainilla Y pues el empleado del super no le entendio su acento Si Y mi hermano Pero lo dijo bien Lo dijo bien Le dijo Vanilla coke Dice el empleado What? Y mi hermano Vanilla coke Y el empleado What sir? Are you ok? Vanilla coke chingada Y el empleado del final sabes que dijo? Dijo Lo llevo Ok ok Dame unos segundos y lo llevo a la bodega Ese dijo A ver Cuál es el que necesitas? Porque no te entiendo ni madre Entonces aquí trajimos 5 diferentes variedades de coca cola una vez mas este no me patrocinó coca No me patrocinó coca cola pero una vez mas diles Patrociname Patrociname coca cola estoy listo Con que empezamos? Empezamos con el original Original Claro Vamos a abrirlo como siempre Que bueno Ay me hacen falta unos tacos Si verdad unos tacos chalupas Unos tamales No original ya sabemos que sabe no? Me gusta mucho Y sabes que? Céline Esta coca cola de México sabe mejor que cualquier otro pais Es un hecho Ese si es un hecho Es lo que dijo Céline de Monterrey Que se vende mas de eso Porque nosotros lo hemos probado en otros paises Bueno no todos los paises Pero por ejemplo la coca cola de Estados Unidos Sabe mas a agua Sabe mas a agua Sabe menos dulce Y de Corea sabe feo Sabe bien mas Osea no No se que lo echa Las coca colas coreanas Echan arroz con leche No se que pedo pero Orientalmente Orientalmente O soya natural Pero no sabe bien Yo nunca tomo coca cola en Corea Literal Perdón paisanos pero échale mas ganas Ok Los de Estados Unidos Los de Estados Unidos Vienen a México A la frontera A Tijuana A Reynosa A comprar coca cola mexicana Porque saben que lleva azúcar de caña Los mexicanos Viva México Por eso sabe mejor Que quieres probar El de vainilla El de vainilla Vanilla coke Vanilla coke Vanilla coke Give me Vanilla coke Mi hermano Hermano Aquí te lo consegui Aquí lo tenemos Osea ¿Sabes que Selin? Huele Huele a vainilla Huele Pero es que es raro Si es raro Porque es coca con vainilla Osea como que Nunca jamas me imaginé coca cola con vainilla O sabor vainilla Ah ok Ya se que sabor es No me gusta Si sabe a vainilla Si Y si sabe a coca Pero los dos sabores no se mezclan Como que no combina No combina Osea literal Siento que estoy tomando coca cola Y después Como que un licor de vainilla Ajá Yo creo que estaría mejor Primero tomar el original Y después Y una gota de vainilla Coca cola con café Literal Después de probar vainilla Ya me dio miedo Ya se Pero vamos a probar A lo mejor esto nada mas existe aqui en México eh Oh huele como a espresso Café espresso No huele a coca cola No huele a nada a coca cola No huele a coca cola Esto creo que si se va a saber bien eh No hombre Imagínense toda la cafeína que lleva aquí Vamos a estar de pedo de cafeína Eso que pasa Ahí si cena pancho Ahí si cena pancho pero dos Gemelo Arriba Salud 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 Wow Me había dado mucho miedo Me gusto mas que el vainilla A mi me encanto A ver a ver A mi si me encanto Pero sabe muy bien el café Mira sabes que ya se Ya se Ya se Tiene exactamente el mismo sabor que el dulce de café En restaurantes que te dan despues de comer De comer Jajaja Tiene el mismo sabor La gente que les gusta café Y la coca Es una buena mezcla Buena combinacion Esta muy rico Que déjenme en los comentarios Si ya han probado esta madre Porque sabe demasiado bueno A mi me gusto mas que original Wow Sin azúcar libre de cafeína Los dos creo que para dieta ¿No? Entonces sin azúcar significa que no es dulce No creo Porque Porque aquí en México lo dulce jala Es lo que jala Es lo que jala dulce Wow Es que Este sabor Va a ser bien dificil Para el examen que voy a tener Es Es igual que original No se que hay diferencia Yo tampoco ¿Verdad? Es igual Ah Pepe Slim Se me olvido coca light Es que Yo siempre tomo coca light Entonces Esto siempre hay en la casa El sabor es el igual Pero creo que pues esto Me imagino que Dice sin azúcar Pero no se Si no lleva azúcar Jajaja Porque es bien dulce No se como lo hicieron Tan dulce pero sin azúcar Ok Coca cola No te estoy sospechando para nada Ok Patrocíname Ok Sabe chingón Ok Esto me gusta el color De la lata Es dorada Como oro Ok Vamos a probar cafeína Ya se que sabor es Osea Es exactamente ese sabor Que estoy pensando Conocen ¿Conocen Gelatina Haribo? Ah Si Las gomitas Las gomitas De la coca cola Si Creo que con esto hacen Gelatina Algo así Este esta menos dulce que este Si Y eso que este Sin azúcar Sin azúcar Ok Otra vez No estoy sospechando nada Patrocíname Patrocíname Ahora vamos a empezar con el examen Para ver A ver A ver si adivinas tu Ok Ay pero es cierto que esto si lo vas a adivinar Este es mas facil que cerveza Ay que facil Osea lo que esta dificil son estos tres Tres La verdad yo creo que puedo adivinar los cinco hoy Que Que hacen un reto Si adivino los cinco Este Que me vas a dar Cena Pancho Ok Ok ya listo Ok si adivino los cinco sabres Hoy cena el Pancho Pero bien rico Con todo Con cafeina Con azúcar Con todo Esta bien dificil A ver Es entre original y sin azúcar Pero Es que es original y sin azúcar Tiene un sabor muy similar Para el Pancho Minu piensa por favor Recuerda el sabor Sin azúcar Si Si Sin azúcar Ay gracias 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 Casi hace dieta el Pancho Ok Esta dificil desde principio Ok Ah Bien facil Vanilla Vanilla Los mexicanos aman este sabor Coca-Cola original Si No Entonces Faltan dos Es bien fácil Ya Creo que ya va a cenar el Pancho Ok porque uno es café Y otro es Libre de cafeína Ok Ok vamos Pancho 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 Duro Contra el muro Ok Libre de cafeína Ya Ya no seas No seas culera Nada mas era entre estos dos Porque metes el otro Ay pero porque estas tan feliz Lo voy a meter yo eh Ok Ok ya 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 ahora si Café Si Te voy a decir algo Ok Traigo mucha cafeína Mucho azúcar Entonces Te vas a dormir Bueno entonces el día de hoy Cena y Pancho No 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 Probamos diferentes variedades Tipos de Coca-Cola Que jamas hemos probado La verdad Yo entiendo ahora Porque existe tantos tipos de Coca-Cola en México Porque hay venta Por eso sacan diferentes tipos de sabores Si supongo que es uno de los mas vendidos Así es Los mexicanos les encantan Coca-Cola Entonces por eso Sacan mas variedades El sabor es mas rico que otros paises Ahora entiendo porque Ya se me antojó unos tacos Si Unos tamales Unas flautas de la esquina Pero no podemos salir Ok Vamos a aguantar unos días mas Y esperamos que pues todo se caeme Se normalice Se normalice Se normalice Entonces pues Espero que se hayan divertido viendo este video también Y no se olviden suscribir Dejar like Dejar comentario Y nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos Estoy muy muy feliz ¿Por qué será? Hoy me veo muy feliz Por la cafeína Con azúcar Con vainilla Con el duro contra el muro Con el panchito Ok Y pues Espero que también Tienen algo muy rico Con estas cocas Pero sin exceso Sale Una, dos, tres ¡Adiós todas! ¡Adiós! ¡Shack! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!